Hasta finales del mes de junio en el Museo de los Pintores Oaxaqueños se estará exhibiendo la exposición Desorden Productivo del coleccionista Carlos Guzmán, la cual se concentra en la idea del coleccionismo con respecto al arte oaxaqueño. Dicha exposición está integrada por alrededor de 50 piezas donde se pueden encontrar varias ideas, diversas lecturas, desde el punto de arte y psicológico con artistas oaxaqueños y extranjeros. Así lo señaló el encargado de visitas guiadas, Sinoe Sánchez Palacio Rojí. En diferentes técnicas, todas ellas, que van desde la acuarela hasta el encausto, el óleo, etc. Y vamos a ver diferentes artistas, por ejemplo, por nombrar algunos, el maestro Israel Nazario, Alejandro Santiago, Cuevas, también el maestro Francisco Toledo, entre otros. Así como, por ejemplo, denombrando algunos de los artistas extranjeros, está el maestro Shinza Buronaga de Tequeda. Es bastante interesante porque en cuestión de curaduría vamos a encontrar cómo ha habido influencias entre unos y otros artistas dentro de lo que es el arte oaxaqueño, oaxaqueño, estamos hablando incluso desde 1960, por ahí, hasta nuestros días. En entrevista aseguró que en dicha exposición se puede observar la influencia de los artistas dentro del arte oaxaqueño de los años 60 hasta la fecha. Señaló que la importancia de esta exposición es generar la idea del coleccionismo en el ámbito privado. Esta exposición en su curaduría y su museografía está diseñada precisamente para notar varios aspectos entre ellos. Es, por ejemplo, la idea de la influencia entre artistas. Esa es muy importante, ya que dentro de nuestro medio artístico es bastante visto cómo se influyen entre artistas la originalidad de los artistas. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.